Aleluya La desesperación de tu amor Solamente tengo un poco de paciencia No te hagas ningún daño No te quites la vida Aprender de la paciencia Se acabó la belleza Se acabó la camina Se acabó la buena fama Se acabó la riqueza Pero jamás crezco con su labio La solución No hay cosas imposibles para él Se va la tristeza Se va la pobreza Se va la enfermedad En el nombre de Jesús Se va la chistería Se va la venaza Se va el pobre diablo En el nombre de Jesús Gracias te damos padre Por permitir de grabar esta primera grabación En el nombre de Jesús Se va la esperación A la desesperación Me dejó la fe Solamente tengo un poco de paciencia No te hagas ningún daño No te quites la vida Aprender de la paciencia Se acabó la belleza Se acabó la familia Se acabó la buena cama Se acabó la riqueza Pero jamás tocó con su labio La solución Es que sin un grito No hay cosas imposibles para él Se va la tristeza Se va la pobreza Se va la enfermedad En el nombre de Jesús Se va la chistería Se va la venaza Se va el pobre diablo En el nombre de Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!